Llévanos al Villarreal, al Villarreal B, a la academia. ¿Cómo viviste esos años? Bueno, fue algo nuevo, fue algo nuevo. Lleva toda la vida en casa, con mis padres, jugando en el Oviedo, toda mi infancia. Con 18 años recién cumplidos, salí la oportunidad del Villarreal, después de que lo había pasado en una época muy complicada. Y se me abre esa puerta. La verdad es que fue la puerta que hoy en día me ha dado el poder ser futbolista. Es verdad que la primera semana, los primeros días, lo pasé mal. Porque te encuentras solo, sin tus padres, que toda la vida tienes ahí en casa, haciéndote la comida. Cualquier problema están ahí también. Y verte solo a mil kilómetros de casa es duro, pero también te hace crecer como persona. Yo creo que fue algo muy importante en mi vida y sobre todo lo profesional, futbolísticamente. ¿Cuál es el día peor de la semana cuando estás en esa época, cuando estás solo, cuando lo pasas complicado? Los primeros días. Luego ya te acostumbras, luego ya no hay día malo. Pero sí es verdad que los primeros días me recuerdo que mis padres fueron conmigo para firmar, para estar ahí los primeros dos o tres días. Y luego ellos tenían que volver por tema de trabajo y porque yo iba a jugar al fútbol allí. Y recuerdo a mi madre y a mi padre irse, pero totalmente hundidos. Yo quería aparentar que estaba bien, porque al final iba a hacer lo que me gustaba. Pero una vez que se fueron, esa noche lo pasas mal. Te ves solo, intentas asimilar lo que vas a empezar a vivir, que es verdad que es algo que deseabas, pero que a la vez es algo nuevo. Y esas primeras noches me costó un poco asimilar el verme solo y también el crecer como persona. Además recuerdo que los primeros días incluso no comía. No sé si era el calor que hacía en Villarreal, que yo estaba acostumbrado al norte de toda la vida, que no hacía ese calor. Que me pasaba, me acuerdo, me pasaba los días prácticamente sin comer y eso también me afectaba bastante. Eso es casi el momento rubicón de tu vida, el momento que te cambia y el momento que te hace crecer a la fuerza. Sí, para mí fue fundamental ese cambio. No sé si no lo hubiera hecho a día de ser futbolista. Al final el irme a Villarreal, el que confiaran en mí, el club que me dio la oportunidad de jugar en primera versión, fue Villarreal. Así que para mí es el momento que cambió un poco mi vida. ¿Qué le recomendarías a los chavales cuando tienen la oportunidad de dar ese paso? Si tienen que buscar ese paso o dado el paso hay que saltarlo siempre, ¿qué piensas en eso? Bueno, yo creo que hay que darlo. Básicamente porque luego te puedes arrepentir el día de mañana. Si no consigues ser futbolista puedes decir, si hubiera aceptado aquella propuesta que te dio tal club y por circunstancias no la acepté, igual lo hubiera cambiado mi vida. Entonces hay que tirar para adelante, al final las oportunidades hay que intentar aprovecharlas, el no o la negatividad siempre la vas a tener. Entonces yo me lo planteé así, es una oportunidad que tengo, no pierdo nada, pierdo no estar con mi familia, pero sé que mi familia la voy a tener mañana, si no me va bien volveré y estarán aquí con los brazos abiertos. Entonces hay que tomárselo como una oportunidad y además es algo que no se puede dejar escapar si alguien desea algo, como es en mi caso el haber sido futbolista. Aparte tuviste la suerte de crecer con un club al mismo tiempo que el club crecía, eso no pasa todos los días, te debes sentir parte de aquello. Sí, porque yo, si te soy sincero, cuando me llama El Villarreal, yo muy poco conocía de ese club, al final era un club que se estaba empezando a dar a conocer, que acaba de subir a primera pocos años antes. Y yo pues bueno, con mi familia conocía lo que era el club de Oviedo, que era mi club de toda la vida, el Sporting, el Oviedo, Barcelona, Madrid, que están siempre en la tele. Pero El Villarreal era un club prácticamente desconocido tanto para mí como para mi familia en el sentido de un club grande. Entonces cuando llego allí es todo nuevo y el club me empieza a impresionar por cómo cuida a la gente joven. En esa época era muy difícil que te dieran una oportunidad para jugar en primera división. Muchos clubs a mí me rechazaron por mi estatura cuando era más joven y ahí privaba el talento y el que se fiaban de las personas como eran. Entonces me empecé a dar cuenta de esa grandeza de ese club porque era un poco diferente a muchos clubs en aquellos años. Esa era otra lucha en esa época. Si no tenías, si eres bajito, no te escogían básicamente. Sí, sí, pues te digo, ¿no? Yo pues sé que había clubs interesados en mí cuando era joven, cuando tenía juvenil, y sé que muchos no dieron el paso a poder ficharme con la estatura, porque en aquel momento se vinaba más lo físico y por suerte en el fútbol eso ha cambiado, ¿no? Ahora mismo incluso los chavales más bajitos o con menos forma física también pueden dar un grandísimo nivel y eso es lo bueno del fútbol, ¿no? Que ha cambiado, porque si no los pequeños lo tendríamos difícil para esta profesión, ¿no? Te voy a pedir que cierres los ojos, te voy a decir una cosa y a ver qué es lo primero que ves. Cierra los ojos. Villarreal, mejor momento. Con 18, porque me cambia la vida. Otra vez, Villarreal, peor momento. Cuando me fui también al Recreativo de Huelva, ¿no? Fue un momento difícil después de estar tres años en el club, el que te digan que no tienes un sitio en el Villarreal también fue un momento difícil, ¿no? Gracias por ver el video.